Compartimos esta casa pero tú no estás No sé cómo se ha perdido nuestra intimidad Tantas fotos y memorias que se empiezan a olvidar No me quieres escuchar y te niegas a escuchar Tu mirada siempre está en otro lugar Quiero volver a estar en tu corazón Ayúdame a reconquistarte Ayúdame déjame sentirte como ayer Cuando tú me entregabas Lo mejor de ti en un beso de pasión Estoy luchando por tu amor Por favor Ayúdame Hago todo lo imposible por volver atrás Ir al cine como siempre o a un buen restaurante Tantas fotos y memorias que se empiezan a olvidar No me quieres escuchar y te niegas a escuchar Tu mirada siempre está en otro lugar Quiero volver a estar en tu corazón Ayúdame a reconquistarte Ayúdame a reconquistarte Ayúdame a reconquistarte Ayúdame a reconquistarte Déjame sentirte como ayer Cuando tú me entregabas Lo mejor de ti en un beso de pasión Ayúdame a reconquistarte Estoy luchando por tu amor Por favor Ayúdame a reconquistarte Ayúdame a reconquistarte Ayúdame a reconquistarte Si no te tengo me muero Ayúdame a reconquistarte 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 reconstruir el amor, que una vez me entregaste, si no te tengo me muevo, ayúdame, a entregarme, a sentirte amante, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Voy a recuperarte, voy a querer ser tu fuerza, voy a reconquistarte, porque no quiero perderte, hoy voy a demostrarte, que no voy a dejarte.